Hola, bueno, aquí quiero explicar algo sobre Alien X. ¿Alien X es inmortal o muy longevo? Bueno, la explicación es sencilla. Tenemos que basarnos en qué es Alien X, un ser de energía o un cuerpo. La respuesta es simple, Alien X tiene un cuerpo físico. No solamente es concentración de energía, es realmente un cuerpo físico, con células y ADN. ¿Cómo puedo afirmar esto? Simple, porque está en el OVNITRIS. Y la única forma de que esté en el OVNITRIS es que tenga ADN, y el ADN solo se encuentra en las células. Bueno, entonces, ¿no es inmortal? Claro que no. Las células escogen dos caminos. ¿Inmortalidad o reproducción? Bueno, y si las células escogen dos caminos, ¿por qué aseguro que Alien X no es inmortal, sino que está hecho de células? Simple, porque se reproduce. Las células que escogen la inmortalidad no se reproducen. Las únicas que hacen esto son las células que son mortales. Aquellas que mueren, pero dejan una descendencia. Alien X tiene hijos. Los Celestia Zapping se han visto que tienen hijos, que pueden tenerlos. No tengo idea si de forma sexual o sexual. Yo creo que es sexual. Ese es otro tema. El caso es que al tener hijos, dejan en claro que se reproducen. Y si se reproducen, entonces no son inmortales. Este también es el motivo por el cual las anoditas no están en el OVNITRIS. Porque no tienen un cuerpo, no tienen células y no tienen ADN. Bueno, entonces, ¿por qué motivo verdona tuvo hijos? Como es que WEN es anodicia. Simple, porque es una chispa, no es algo genético. Si fuera genético, WEN también tendría poderes. Una diferencia clara está en el hecho de que las anodicias toman un cuerpo. Crean su propio cuerpo. Y al crear un cuerpo, crean un ADN. Crean unas células de la especie que hayan tomado. Y el ser se queda simplemente con esa ADN. No tiene ninguna habilidad especial del cuerpo en sí. Los poderes lo otorga la chispa anodicia. Bueno, me desvié del tema. En fin de cuentas, Alien X no es inmortal. Lo que sí WEN puede decir que es inmortal son las anodicias. Y aún así, no serían inmortales del todo. La energía de ellas no se destruiría, pero su conciencia sí puede llegar a ser destruida.